En esta oportunidad vamos a realizar el ejercicio número 3 de compuertas lógicas. El enunciado de este ejercicio dice lo siguiente. Para el circuito mostrado en la figura, A. Identificar cuántas entradas y cuántas salidas posee, B. Identificar las compuertas lógicas presentes, C. Representar el circuito por medio de una ecuación, y D. Obtener la tabla de verdad. Vamos a empezar con el punto A. En el cual tenemos que identificar cuántas entradas y cuántas salidas posee el circuito. Aquí en la parte izquierda encontramos las entradas. Tendríamos 3. Vamos a llamarlas de la siguiente forma. Esta sería la entrada A, esta la entrada B, y esta la entrada C. Y aquí en la parte derecha encontramos la salida. Vamos a llamarla AUT. Entonces para este circuito tenemos 3 entradas, A, B y C, y una salida. Ahora vamos con el punto B, que es identificar las compuertas lógicas presentes. En este circuito tenemos 2 compuertas lógicas. Esta sería la primera, y esta la segunda. Y de acuerdo a esos símbolos, esta primera compuerta sería una compuerta OR, y esta sería una compuerta AND. Entonces en resumen tenemos 2 compuertas lógicas, una OR y una AND. Ahora vamos con el punto C, que es representar el circuito por medio de una ecuación. Para esto vamos a traer el circuito a esta parte. Y aquí tenemos las 3 entradas A, B y C. La entrada A va directamente a esta compuerta AND, y tenemos que las entradas B y C van directamente a esta compuerta OR. El resultado, o la salida de la compuerta OR, viene por acá, e ingresa al otro terminal de entrada de la compuerta AND. Esta compuerta AND estaría operando a la entrada A y la salida de la compuerta OR, para arrojar finalmente su resultado por esta salida, que sería la salida del circuito. Teniendo esto en cuenta, vamos a establecer la ecuación del circuito. Entonces en primer lugar tenemos que las entradas B y C, llegan a la compuerta OR. Recordemos que la ecuación o la función de una compuerta OR es la suma de las entradas. Entonces aquí en la salida de la compuerta OR, tendríamos la suma entre la entrada B y la entrada C. En la compuerta AND tendríamos por esta línea ingresando la entrada A, y por esta línea ingresando la suma de B y C. La ecuación o función de una compuerta AND es el producto de las entradas. Entonces aquí a la salida tendríamos el producto entre la entrada A y la suma de las entradas B y C. Tendríamos A por B más C. Entonces finalmente la ecuación sería que OUT es igual a A por B más C. Vamos con el punto D, que es obtener la tabla de verdad que representa a este circuito. La tabla de verdad para este circuito posee cuatro columnas. Tres que corresponden a las tres entradas A, B y C, y la cuarta columna que corresponde a la salida. Esta tabla de verdad la podemos obtener de dos formas. La primera forma es analizando el circuito de acuerdo a las diferentes entradas y diferentes compuertas. Y la segunda forma sería por medio de la ecuación. Aquí vamos a utilizar la primera forma. Vamos a analizar el circuito y luego vamos a comprobar esos resultados con la ecuación. La primera combinación de entradas que tendríamos sería cuando todas las entradas valen cero. Entonces tendríamos por acá cero, aquí cero y aquí cero. A esta compuerta OR estaría ingresando por acá un cero y por aquí un cero. Entonces para esa combinación de entradas la compuerta OR arrojaría como resultado un cero. Con esto tendríamos que a la compuerta AND llegaría por aquí un cero y por aquí también un cero. Entonces la compuerta AND arrojaría como resultado un cero. Entonces tendríamos que para esta combinación de entradas la salida del circuito sería cero. La siguiente combinación de entradas sería cuando A vale cero, B vale cero y C vale uno. Tendríamos que a la compuerta OR estaría llegando por aquí un cero y por aquí un uno. Entonces ella daría como salida un uno. A la compuerta AND estaría llegando por aquí un cero y por aquí un uno. Entonces la compuerta AND daría como resultado un cero. Tendríamos que para esta combinación de entradas la salida del circuito sería cero. Vamos con la tercera combinación que sería cuando A vale cero, B vale uno y C vale cero. Tendríamos en la compuerta OR entradas por aquí un uno y por aquí un cero. Entonces ella arrojaría a la salida un uno. A la compuerta AND estaría llegando por aquí un cero y por aquí un uno. Entonces arrojaría a la salida un cero. Para esta combinación de entradas la salida del circuito sería cero. Vamos con la cuarta combinación que sería cuando A vale cero, B vale uno y C vale uno. A la compuerta OR estaría llegando por acá un uno y por aquí también un uno. Entonces a la salida tendríamos uno. A la compuerta AND estaría llegando por aquí un cero y por aquí un uno. Entonces a la salida tendríamos cero. Para esta combinación de entradas la salida del circuito sería cero. Vamos con la quinta combinación que es cuando A vale uno, B vale cero y C vale cero. A la compuerta OR estaría ingresando por aquí un cero y por aquí también un cero. Entonces la salida sería cero. A la compuerta AND ingresaría por acá un uno y por aquí un cero. Entonces la salida sería cero. Para esta combinación de entradas la salida del circuito sería cero. Vamos con la sexta combinación que es cuando A vale uno, B vale cero y C vale uno. A la compuerta OR estaría ingresando por aquí un cero y por aquí un uno. Entonces a la salida tendríamos un uno. A la compuerta AND ingresaría por aquí un uno y por aquí otro uno. Entonces a la salida tendríamos un uno. Para esta combinación de entradas la salida del circuito sería uno. Vamos con la siguiente combinación que sería cuando A vale uno, B vale uno y C vale cero. A la compuerta OR estaría ingresando por acá un uno y por aquí un cero. Entonces a la salida tendríamos uno. A la compuerta AND estaría ingresando por aquí un uno y por aquí también un uno. Entonces a la salida tendríamos uno. Para esta combinación de entradas tenemos que la salida del circuito es uno. Y para finalizar vamos con la última combinación que es cuando todas las entradas valen uno. A la compuerta OR estaría ingresando por acá un uno y por aquí también un uno. Entonces a la salida tendríamos uno. A la compuerta AND ingresaría por acá un uno y por aquí también uno. Entonces a la salida tendríamos uno. Para esta combinación de entradas la salida del circuito es uno. Con esto ya tendríamos finalizado el ejercicio. Pero ahora vamos a verificar estos resultados que obtuvimos de forma analítica con la ecuación. Entonces vamos a reemplazar cada una de las combinaciones de entrada en esta ecuación que tenemos acá. Para la primera combinación, cuando todas las entradas valen cero, tendríamos que la salida sería igual a cero por cero más cero. Cero más cero, hacemos primero la suma, nos daría cero. Entonces nos quedaría cero por cero. Y eso es igual a cero, tal como tenemos acá. Vamos con la segunda combinación. Cuando A vale cero, B vale cero y C vale uno. Veamos que la salida sería igual a cero por cero más uno. Hacemos primero la suma. Cero más uno nos da uno. Entonces nos quedaría cero por uno. Cero por uno es igual a cero, tal como tenemos acá. Vamos con la tercera combinación. Cuando A vale cero, B vale uno y C vale cero. Tendríamos que la salida sería igual a cero por uno más cero. Hacemos primero la suma. Uno más cero nos da uno. Nos quedaría cero por uno. Y cero por uno es igual a cero, tal como tenemos acá. Vamos con la cuarta combinación. Cuando A vale cero, B vale uno y C vale uno. Tendríamos que la salida sería igual a cero por uno más cero, tal como tenemos acá. Vamos con la siguiente combinación, que es cuando A vale uno, B vale cero y C vale cero. Tendríamos que la salida sería igual a uno por cero más cero. Hacemos primero la suma. Cero más cero nos da cero. Nos quedaría entonces uno por cero. Y uno por cero es igual a cero, tal como tenemos acá. Vamos con la siguiente combinación, que es cuando A vale uno, B vale cero y C vale uno. Tendríamos que la salida sería igual a uno por cero más uno. Hacemos primero la suma. Cero más uno nos da uno. Entonces nos quedaría uno por uno. Uno por uno es igual a uno, tal como tenemos acá. Siguiente combinación. Cuando A vale uno, B vale uno y C vale cero. Tendríamos que la salida sería igual a uno por uno más cero. Hacemos primero la suma. Uno más cero nos da uno. Tendríamos uno por uno. Y uno por uno es igual a uno, tal como tenemos acá. Finalmente vamos con la última combinación, cuando todas las entradas valen uno. Tendríamos que la salida sería igual a uno por uno más uno. Uno más uno nos daría uno en binario y uno por uno sería igual a uno, tal como tenemos acá. Podemos ver que estos resultados obtenidos con la ecuación nos dan idénticos a los resultados obtenidos de forma analítica. Y ya con esto tendríamos el ejercicio resuelto. Con esto hemos terminado el tercer ejercicio de compuertas lógicas. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.